Pues me parece muy bien, por mí pues todo esto que andan las tropas aquí en el pueblo, porque me siento feliz porque nos están cuidando. Como dice el dicho, que el que nada debe, nada teme. Entonces, y nosotros estamos bien tranquilos por la voluntad de Dios, viendo a la autoridad que nos están cuidando. Me siento bien. La decisión del presidente de poner un cerco de seguridad en la zona, ¿qué le parece? Magnífico, por mí está bien, magnífico. Quizás hasta más fuerte de verla. Sí, está bien. ¿Están contentos? Yo sí, por mi parte estoy bien, estoy tranquilo. Ah, pues bien, mire qué bonito es. Tranquilo, gracias. Con la gente de aquí, feliz. Todo lo malo. Así con la gente aquí sin ver por ningún problema. Con la gente que viene de otra parte, otra cosa. Sí, la gente de afuera es la que... La que riega. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues bien. Lo admiro por su trabajo. Gracias. Gracias. Y qué bueno que andan por estos lados. ¿Se sienten bien? No, claro. Ante toda la protección, vea. Sí, sí. Sí. No, pues ahí dijo el señor presidente, hay que cuidar a la gente. Sí, claro. Eso se trata. Muchas gracias. Cuídete. Que Dios me lo bendiga. Amén. ¿Por qué, pues, el señor ministro anda por acá? Ah, no, pues, para nosotros, de verdad, es quizás una dicha de tenerlo aquí, porque muchos lo admiramos a él por el liderazgo que él tiene, ¿verdad? Y por ver también, por la seguridad de todo El Salvador, no más que todo solamente aquí, sino que todo, ¿verdad? Y agradecerles porque han venido. ¿Están contentas? Contentas, sí. Bueno, es que nos alegre. Le digo que nunca se hubiera visto un personaje como él. Sí, sí, mire qué bueno que están acá. Sí, le digo que nosotros nos sentimos contentas porque la verdad de las cosas, que nosotros fuimos afectados por esto y entonces, y ya que... ¿Ustedes sí valoran? Valoran. Aquí, sí, andamos patrullando. Está bueno. Hernando. Buenas, gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Por aquí, gracias a Dios. ¿Cómo les va? Gracias. Gracias, señor. Mucho gusto. Bueno, bienvenido. Gracias. Bienvenido a Chalatenango. Gracias. Sí. ¿Ah? ¿Cómo estás? Ok, foto rápido. ¿Qué? ¿Quieres tomar una foto? Bueno, señor. ¿Qué tal están aquí? Bien. Bien. ¿Bien? Sí. Aquí siempre ha sido tranquilo. Sí. Pero ¿y esos dos? ¿Porque mataron a los poros? Eso sí, no sé yo. No, le digo que ha estado bien tranquilo, pero ahí sí. Pues sí, ahí lo sabemos nosotros. Ajá. Ahí es, ahí. Sí. ¿Y no se vea a Casiqué? No. Sí, pero ya que vajillaja el pueblo. ¿Cómo están? Bien, bien, tranquila. Bien, tranquila. Con este gran frillazo que hace aquí. Con esta gran frillazo que tenemos. ¿Verdad? Es que estamos tranquilos. Vaya, que nos alegra. Sí. Estamos bien. Y por frío también estamos bien. Pues es que es caliente. Está caliente. Pero ya en la tarde me imagino que refresca un poco. A veces sí, a veces que sigue caliente. Sigue caliente. En la noche está caliente. En la noche no puede dormir uno del calor. Y los meses más calientes son estos. Sí. Marzo, abril. Abril y marzo. Febrero también estuvo. Febrero, sí. Febrero casi en todo. Sí, está caliente. Y hoy han habido temperaturas bien altas. Sí. En comparación a otros años. Así es. Ha estado más caliente. Sí. Sí. ¿Y qué tal aquí en Chile? Tranquilo. Todo bien. Gracias a Dios, pa. Decimos que todo bien y en medio de nosotros está la gente. Malilla. Ah, pues sí. Ahí las andamos sacando, las malillas. Para que les quede bien limpiecitos. Nos sentimos tranquilas porque estamos cuidados. Porque los están protegiendo. Sí, eso es la orden. Sí. De que la población esté tranquila, pueda salir a la hora que quiera. Sí, claro. Y que no ande pensando. Que le va a pasar algo. Sí. 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 Sí, porque imagínese a esos dos muchachos que dejamos así. A las suavecitas los matan. Sí, imagínese. Sí. Pero ha cambiado bastante el país, ¿verdad? Con eso. Hombre, si este año, pues díete que entró ese presidente, cambio. Cambio todo. Para mí es, sé que ha cambiado, pero mucha gente dice que no. Que peor está, que no sé qué. No, está mejor. Pero no. Sí. Nosotros veíamos que estamos bien. Sí, está bien. El hombre está trabajando bien. Después vienen otras mejoras a la economía, a la educación, a la salud. Porque lo primero era sacar a los malos ahí, que no dejaban hacer.